Están todos por ahí. Vi que está Gonzalo, que también está Antonio, de respecto a la otra vez. Y bueno, básicamente vamos a hacer primero un repaso de lo que hicimos en el taller anterior. Aprendimos algunos comandos básicos de la terminal, por ejemplo, como pueden ser el CD, el S, el Mekir o el computador Notepad. Cada uno de ellos tenían diferentes funciones, perdón, diferentes resultados. Entonces acá hay un resumen de lo que fuimos haciendo. Primero configuramos nuestro usuario, nuestro correo con el comando gitconfig. Acá están las funciones. Luego también aprendimos a cómo consultarlos, en el caso de no indicar la variable que queremos fijar. Luego creamos nuestro directorio que teníamos de archivos, lo pasamos a un directorio de git con el comando git init. Luego hicimos nuestro primer archivo, lo modificamos y lo agregamos al área de preparación, el stacing area, con el comando git out. Y luego hicimos nuestro primer commit con el comando git commit. También tomamos la sugerencia de Maxi usando el git commit de no cm para un mensaje corto. O también aprendimos a hacerlo desde BIM para mensajes más largos. Bien, luego siguiendo en el taller, asociamos la parte local y la nube, creando un repositorio en GitHub y incluimos ese link en la parte de nuestro repositorio local con el comando git remote. También nos equivocamos, aprendimos a solucionarlo. Y luego hicimos un push para solucionar todos los cambios que teníamos de git a GitHub. Bien, luego también consultamos el historial de versiones, o sea, que es básicamente para lo que usamos git. Consultamos el historial con el comando git log. También nos movemos entre él con el comando git checkout. Aprendimos también a volver a la normalidad con el comando git checkout, en este caso la rama principal, o con el comando git switch menos. Luego también aprendimos el comando git status, que lo que nos da es un estado repositorio. Y también aprendimos su versión más minimalista con status menos S. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es a trabajar con ramas, y a su vez a dejar abierto el camino abierto, o sea, de cómo usar git y todas las aplicaciones que pueden tener usando git. Vale, seguimos. Bueno, en el módulo 3 vamos a ver un poco las correcciones de errores en el proyecto. Vamos a modificar confirmaciones, volver a versiones anteriores, y volver a versiones anteriores eliminándola en el historial. Bueno, para modificar el mensaje de una confirmación se usa el comando git commit amend, y para modificar archivos que conforman la confirmación se usa git commit amend. Acá tenemos que tener cuidado, que si queremos hacer una modificación con amend, ya que se encuentra la nube, al hacer un push, debemos forzarlo con force. Y nuestros compañeros, al hacer un push, tienen que poner un push private. Una de las cosas que, por ejemplo, que si viene en la presentación, el comando es exactamente lo mismo, tanto para modificar el mensaje que hicimos, o como agregar un nuevo archivo. En el caso de que sea un nuevo archivo, tenemos que tener la sutileza de utilizar antes el comando git add. Entonces, una vez que hacemos git commit amend, nos va a dar la opción de modificar el mensaje, y a su vez va a incorporar el archivo en el code. Después lo que comentaba Nacho, de eso de si la confirmación ya está en github, tenemos que tener cuidado con esto, porque estamos modificando el historial. Y en el caso de github va a tener uno totalmente diferente. Y no nos va a dejar subir la versión de nuestra computadora. Bueno, para volver a una versión sin dejar rastros, se usa el comando git commit. Al ejecutar este comando, estamos modificando el historial, y si está en github, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner un tip, que son ejes relativos, que para no tener que consultar el historial, para encontrar el identificador de un commit en concreto, podemos retroceder tantos commits relativos a la última confirmación, y se usa git reset, git y end. En realidad la pregunta que va para ustedes, si quieren abrir el micrófono, o acá en la audiencia, era que en el caso de que si estamos modificando el historial, y la parte de tipo ya está en github, tipo qué precaución tenemos que tener, lo dijimos hace un ratito, esta parte que estaba acá, ¿no? O sea, usar el push para forzar a github, o en el caso de que lo haya hecho un compañero, utilizar el comando rebase cuando utilizamos el pull. Bueno, para volver a una versión anterior, sin dejar rastro conservando los archivos, o no, se usa, como dije anteriormente, el git reset, y para borrar definitivamente, en este caso, querramos, además de volver a un determinado momento, en este proyecto, tenemos que borrar cualquier rastro, usamos el comando de figura ahí, el git reset part, y tenés que poner el hash del commit. Y para dejar archivos en el word directory, usa git reset, las dos rayitas mixet, y el hash del commit. Y por último, para el carrastro de la textilinaria, se usa git reset, soft, y el hash del commit. ¿Para qué archivos estarías ahí? O sea, vos en realidad, lo que estás usando acá con el reset, dependiendo de la opción que uses, el hard, el mixet o el soft, lo que hace es que, por ejemplo, si vos tenías el archivo de texto que teníamos, estábamos modificando, y nosotros estamos en un commit, por ejemplo, no sé, si agregue la fecha de hoy, y antes teníamos solo el archivo que decía hola.txt, y usamos un git reset, lo que va a hacer es, dependiendo de la opción que nosotros demos, si nos va a dejar esas modificaciones, o sea, ese archivo, si va a estar, en el caso de que no va a existir más, o sea, no va a aparecer nunca más, en el caso de utilizar la opción hard, va a aparecer en el directorio de trabajo, es decir, cuando hacemos un git status, va a decir que tiene un cambio, pero que no le sacamos la foto, y en el caso de un soft, lo va a dejar en el staging area, que va a estar simplemente haciendo un git commit, ya tenemos pronto el mensaje para pasar. Eso depende de dónde estemos, por ejemplo, si vamos acá, o sea, dónde queremos llegar y qué es lo que nos está ocurriendo en esa parte, para que vamos a ver el dibujito, acá, en esta parte, viste, donde está esta parte verde, que viste que ahí está dividido lo que es el directorio de trabajo, el working directory, luego en la parte del medio, el staging area, y luego el repositorio de git. En el caso de que, por ejemplo, que nosotros queramos volver para atrás con el git reset, y si usamos la versión, digamos, la versión mixer, estamos acá, y la versión soft acá, y en el caso de que usemos la hard, desaparece completamente la modificación. Ah, justo que, claro, yo me paré recién para poner el protector, pero no me di cuenta que esto no se ve. Entonces, básicamente, es dependiendo de los flags que usemos, o sea, si usamos el comando mixet, soft o hard, nos paramos en las diferentes, de estas cajitas. En el caso de usar, digamos, el mixet, nos paramos acá, dejamos el archivo de esta manera, en el caso de usar el soft, en este, y después el hard, destruimos el archivo completamente. Bueno, y para volver a dar una confirmación anterior, haciendo una confirmación, con un commit se usa el comando bit-revert, y se pone también el cache del commit, revet sin commit inmediatamente. Una vez que tengamos los archivos en nuestro Word Director, hacemos un add y un commit, como es habitual, y este comando deja todos los archivos en el Word Directory, y ahora hay que tener cuidado, que todos los archivos que tengamos en el Word Directory, sin estar en la staging area, se van a borrar. Entonces, acá pusimos como un comentario nomás, en el caso de, por ejemplo, usar un git-reset, nosotros, es como que si estuviésemos cortando, si pongamos un grafo, estamos cortando hasta esa parte, y lo que aparece a la derecha, no va a existir nunca más. Entonces, git guarda esa parte, esa versión del repositorio, en una parte temporal, que lo podemos consultar con git-replog, y bueno, esto sinceramente nunca lo usé, pero por lo menos para dejarlo como una guía. Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte práctica de este módulo, que vamos a seguir con el repositorio que teníamos antes de ejemplo. No sé cómo van en el submo, o acá en... Ahora voy a limpiar un poco. Bien, este es el archivo de texto que veníamos probando como prueba, este que se llama archivo hola, y que dice hola y chau. Acá en la terminal, si nosotros consultamos el historial, vamos a ver qué fuimos haciendo, en este caso, tres commits, uno que en realidad era uno que decía primer cambio, otro commit que le pusimos cualquier tipo de mensaje, y otro que decía commit. Entonces, ahora vamos a volver, en este caso, a una versión, en este caso, al primer commit. Si nosotros usamos un git-reset hard, lo que hacemos es, en el caso de todas estas líneas, en este caso que fue la primera solo hola, el chavo va a desaparecer, y no va a estar ni siquiera en el mismo archivo. Ahora, estás partiendo de la base de que ya tenemos como establecido todo lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? O sea, que abrimos el... Partí desde ahí, pero si quieren podemos arrancar. Rápido. No, tranquilo, igual. O sea, como que abrimos la ventana esta para programar, que ahora no me sé el nombre, y ya pusimos lo de... Ahí va la terminal. Y ya pusimos lo de el nombre, el usuario, creamos el proyecto, todo, ¿no? Sería... Sí. Lo dejamos de donde... Por ejemplo, hay user name. Acá ya aparece mi nombre. User.email. Ya mi correo. Y ya el repositorio ya tiene esos cambios que están ahí. Si yo lo abro, ya directamente pongo mi nombre, pongo mi mail, y ya, supuestamente, si yo ya guardé lo que había hecho la vez pasada, ya debería aparecer simplemente al entrar. Sí. O sea, vos, por ejemplo, yo ahora lo que hice fue navegar en mi computadora, en donde tengo esta carpeta. Para que... Ahí. Y acá ya automáticamente ya me lo reconoce, que es un... Para que les guste escribir mal el status. Ahí. Si querés compartir... No, no, tranqui. Está, era para saber de eso, de dónde estábamos partiendo, y si ya teníamos que tener el otro cargado. Gracias. Gonzalo, Antonio, Diego. Bien. Ok. Acá el... Bien, bien. Bien. Entonces, para qué voy a dejar... Esto acá. Bueno, acá, por ejemplo, ahora justo que hice un git status, acá teníamos, digamos, una... La confirmación, o sea, agregamos del espacio de trabajo, del working directory al space scenario, este archivo, lo voy a sacar nomás, porque no, sinceramente no me acuerdo en qué fue que habíamos dejado el otra vez. Con este comando, el que me sugiere... Ahí va. Entonces, ahora voy a hacer lo que aprendimos ahora, que vamos a usar un git reset. Voy a usar la opción hard, voy a usar la soft, así no perdemos el archivo, y voy a volver al commit inicial, que en este caso, sería este que está acá. Me copio, digamos, el hash. Lo pego acá. Y acá, si ven, cuando una vez que lo hice, pongo acá en git status, me aparece, al que usé la opción soft, me va a decir que archivo.txt está modificado, y en el space scenario, y a su vez, archivo2.txt, git nunca le hizo seguimiento. Eso fue porque usé la opción soft, que es la que me mantiene los archivos, y en el caso de que le haga un seguimiento, los deja en el space scenario. Si yo hubiera hecho exactamente este mismo comando, pero hubiera utilizado el comando hard, estos archivos, este, el archivo2.txt, no existiera más, y la versión que tenía de esta línea, acá en esta segunda línea, para que me corra un poco para acá, que dice chau, no estaría. No sabe, me cae él haciendo caras, pero no sé si... ¿No? Ok. De más. Claro, porque yo a ustedes les doy la cara, pero ustedes no me la ven también, entonces... Bien. Entonces, también como había comentado Nacho, nosotros también aprendimos de hacer un commit, pero, digamos, dejando un registro de que volvimos para atrás. Entonces, para el que esto era solo... Voy a hacer un commit, no más. Voy a hacer un gitad, git commit, menos m, voy a poner commit de prueba. Ahora veo que el repositorio está limpio, si hago un git status, me dice, no hay nada para commitear, el directorio está limpio. Entonces, lo que voy a hacer es, nuevamente, consultar el historial con git log. Voy a ver que solo tengo estos dos commits, porque usé un reset, y corté toda esa parte, que esos cambios... En cambio, si ven acá, acá teníamos tres commits. Uno que decía, primer cambio, otro g, numeral, y un commit. Pero una vez que usé un git restore, solamente me quedan dos commits. El primero, que fue a donde yo regresé, y luego este último que hice, para dejar todo sencillo, este que dice commit de prueba, que lo hice acá, en esta parte. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, para aprender a usar el otro comando, que el otro comando lo que nos permite es volver para atrás, y automáticamente dejar un commit diciendo, volví para atrás. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando con otros compañeros, va a quedar, digamos, asentado, que volvimos a esa versión de nuestro código. Entonces, eso lo hacemos con, el comando del git reverse, el hash del commit, voy a volver de vuelta. ¿Tiene un conflicto? Bueno, es un conflicto de fusión, eso lo vamos a ver mejor ahora, para ver si aprendemos a cómo solucionarlo. Acá en el archivo este, que dice, en realidad se llama archivos, me dice que tiene, ¿cuál es que tiene? Voy a hacer otro cambio, sí. Dale. ¿Querés cambiar el color del pozo? Acorda que se desmuteó ahí, el usuario de Ramón. Ah, para que lo ponga. Ahí. Ya, gracias. Ahí hice un nuevo cambio, hice un git commit. Y ahora voy a usar el comando git reverse, y antes, voy a consultar el historial, git reverse, y voy a volver a este que se va. Otra vez. Estos los voy a agregar. .geting node. Bueno, lo que comento, lo que está pasando es así, el comando en realidad, el git reverse, lo que hace en vez de, digamos, de cortar lo que vendría a ser todo el repositorio, si nosotros decimos el tercer commit, todo lo que pase luego del tercer commit, va a dejar de existir. Pero en cambio, este comando, el git reverse, lo que hace es, si nosotros volvemos a esta parte, ¿Dónde está esto? Lo que hace es, digamos, de este circulito, deja todo lo que está acá, pero vuelve a apuntar al commit en el que queremos regresar. O sea, y hace como no un entrevedo, sino que vuelve, en donde nosotros estamos parados, hace otro commit, que dice, bueno, en realidad no estamos en este, sino que estamos apuntando al segundo commit, en este caso del ejemplo. Entonces, ahora me dice que tengo unos problemas, hay difusión en estos archivos, que en realidad antes no existían, entonces los voy a agregar. Bueno, voy a cancelarlo de vuelta. Esto lo que hace es Yo antes estaba acá Y saca un git revert Y me dice Hay un conflicto Hay un problema de fusión en este archivo Entonces dice No puedo volver a esto Al, digamos, el comment de prueba Entonces lo que hice fue Con el skip Es como que Pasar el, digamos, el error Entonces, por ejemplo, acá me hace como unas soluciones Según lo que yo quiera hacer Entonces, por ejemplo Ahora volviendo que volví Voy a abrir de vuelta este archivo Que es este que Este archivos Si ven acá Esto está bueno para aprender Por ejemplo Acá Dice que dice head Y luego pone dos iguales Y pone otra parte Del documento Ahí va Entonces eso es porque Que, digamos, tanto O sea, el git Revert y reset Además de hacer cosas distintas Pero parecidas También soportan de manera diferente O sea Vuelven a O sea Siempre confirman Perdón Siempre mantienen el historial Entonces Eso es lo que nos hace Es que Si nosotros que volvemos A una parte anterior Es como si estuviéramos En dos versiones iguales Pero como que hace una fusión De dos ramas diferentes Es como si era exactamente lo mismo Entonces Si vemos ahí Y eso está bueno para aprender Es que acá Git cuando tiene problemas de fusión Para cuando aprendamos ramas Y queramos hacer una fusión Nos va a decir Mirá Hay un conflicto Esta línea En este caso La que dice hola Tengo dos versiones iguales ¿Con cuál me quiero quedar? Si con esta que está acá arriba Esto nos damos cuenta Por la delimitación del igual Y donde empieza acá Con estos circunflejos O si nos queremos quedar Con esta versión Que es con esta versión Que es la que nos queremos quedar Porque habíamos dicho Que queríamos volver Al primer cómic Entonces simplemente Lo que tengo que hacer Es borrar Esto que está acá Y esto que está acá Para que Lo guardo Y acá vuelvo a la terminal Terminal Si vuelvo a poner Un git status Me dice Bueno Está modificado De los dos O sea En las dos ramas Está modificado Pongo un git add Hago un commit Y pongo Volví al primer commit Y ahí ya Dejé Digamos Nuestro archivo base Solamente dice hola Y a su vez Si yo hago un git log Aparece El historial anterior O sea Los tres commits Que yo hice antes Y a su vez Me obligó a hacer Un mensaje Que diga Volví al primer commit Podría haber puesto Volví al primer commit Y poner el hash O simplemente decir Volví a la primera versión Simplemente este ejemplo Es un archivo de texto Pero puede ser Que supongamos Que estamos Haciendo un script Súper largo Y decimos Bueno Volvemos a la primera versión Donde Solamente usamos Yo que sé Esta librería Y no esta otra Porque la segunda librería Nos está dando problemas ¿Puedo volver al anterior? Ahí va O sea Lo bueno que mantuvimos El historial O sea Si yo dije Bueno Me equivoqué En haber vuelto Simplemente Puedo volver a este cambio Y están todas las modificaciones En ese mismo archivo Porque digamos Estamos usando O sea Utilizando el historial De Bien Entonces Ahora volvemos A la presentación ¿Cómo están Entendiendo? Si yo me entreveré mucho Bueno Nos entregramos mucho ¿Están haciendo el seguimiento? ¿O miran? Te di con ganas de hablar Lo voy a ir 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 Bien ¿Qué más? Bien Entonces ahora Si eso está Entendido O sea Díganme Si no volvemos para atrás Si no me explica Nacho también Entonces ahora Empezamos Con esta última parte Que es Tipo una Parte interesante Que puede estar Capaz que en proyectos chicos O en ejemplos chicos No vale la pena Pero en el caso de que Bueno Que sea un proyecto largo Que tenga diferentes Diferentes implementaciones Y demás Podemos trabajar con ramas Y hacerlo un poco más ameno En el trabajo Bien Entonces Bueno ¿Qué son las ramas? La razón principal Para utilizar ramas Es que nos permiten Tener diferentes versiones De nuestro trabajo Y a su vez Tener un seguimiento De estas Este era más o menos Lo que mencionaba Mauro O sea La idea por ejemplo De tener un trabajo Lo podemos dividir En diferentes partes Por ejemplo Mauro puede trabajar con una Yo puedo trabajar con otra Entonces cada uno Trabaja con Lo que sería Una rama Y después El objetivo final Sería unir esa rama Para tener Como un trabajo final Existen diferentes esquemas De trabajo Para el manejo de ramas Como puede ser El de Git float Una rama principal Y una Una de desarrollo Y una de pre-desarrollo Que es la que se desprende Cada una de las Futures o bugs Del software Y esto depende Del equipo Y el objetivo Del proyecto Que era lo que hablamos O sea Va a depender De lo que querramos Hacer nosotros De qué trabajo Queremos hacer De lo que tenemos Que trabajar Y bueno Después aparece Otro comando Que es el git float En realidad Básicamente No es un comando Sino algo que es Es como Metodologías de trabajo O sea Git es algo Que lo usan Los ingenieros O sea No es que solo Lo usamos nosotros Entonces Bueno por ejemplo Ahí el ejemplo Que veníamos siguiendo Era digamos Cuando implementamos Software Que puede ser Que no sé Que tengamos Que algo no funciona Y es simplemente Volver para atrás O decir bueno Si supongamos Que estamos diseñando Una página web Uno se encarga del diseño Otro se encarga De diferentes secciones Dividimos el trabajo Y después cuando terminamos Lo fusionamos O sea depende mucho De cómo estemos trabajando Y generalmente Acá en este Por ejemplo Git flow Que es uno de los que más se usa Básicamente te va diciendo Bueno Una rama principal Una rama de desarrollo Y demás Dependiendo mucho De donde estemos Y de qué cosa sea el trabajo ¿No? ¿Para dejarse la línea? ¿Para dejarse la targa? Sí La rama de desarrollo Es la que está en amarillo En realidad Ahí va La de desarrollo Es esta Y por ejemplo Nosotros arrancamos Con esta principal Master Si arrancamos Supongamos En nuestra primera versión Y arrancamos A desarrollar con esta Y a su vez Tuvimos otras De digamos Ramas de desarrollo Que fueron estas Que se fueron desprendiendo Por ejemplo No sé La mejora 1 Después la volvimos A la rama de desarrollo Luego después Esta siguió Su camino Y luego recién Se fusionó acá Incorporando los cambios Que tenía acá En la rama de desarrollo Y si volvemos al final Se vuelve a hacer Como un merge Intermedio Y luego se pasa Como a producción En master O sea Es como un camino largo Que generalmente Depende de Cómo sea Por ejemplo Esta verde Que está acá En realidad Es como Un Como un master Pero que todavía No es master Es como un pre master O sea Supongamos que No sé Que tengamos Yo que sé El script De yo que sé De R De Python O una página web Que ya esté andando En un servidor Corriendo todo el día Si nosotros Tocamos master En el momento Que dijamos Bueno Master es esto Y supongamos Que tenemos Otro bug Incorporando No sé Solucionando los problemas Lo pasamos a master Y bueno Y se vuelve a romper Todo Por las modificaciones Que hicimos antes Tratando de solucionar Una buena forma De laburo Es Arrancás con La etiqueta En 01 En el master Y ya rápidamente Pasás a una rama Ahí va Por ejemplo Supongamos que No sé Hacemos un script Sencillo Que solo carga No sé Una base de datos O una tabla Y después No sé Para implementar Los métodos estadísticos Decimos Bueno Abrimos otra Que se llama Métodos Y arrancamos A desarrollar Toda esa parte Cuando terminemos Volvemos a la parte Y queda Todo funcionando En realidad Generalmente Depende mucho De cómo esté definido Vista el proyecto Supongamos que no sé Que alguien es el responsable Esa persona Se encarga De probar ese código Y decir Bueno Esto está ok Lo vuelvo a master Y generalmente Es una persona responsable Que es como Que dice Esto va O está ¿Cómo es el tema Los roles De cada usuario En esta lógica De muchas ramas Es decir Hay alguien Que se encarga De la rama master Y por ejemplo La idea es Al ver tantos nodos Dice Bueno Lo más en la cura Es la más Trama de desarrollo Y una vez que llegaste A un acuerdo Tiraste Ahí va Sí Le maduró lo suficiente Está Estoy Está en el nivel H2 Y ya pasé Pasé por cinco Nodos de desarrollo En amarillo Y algo que Le fue tirando A lo que pasó Ahí La rama La pregunta Es ¿Quién Puede ¿Quién maneja Cada rama? En realidad O sea Por ejemplo En GitLab Existe la opción De digamos De por ejemplo De yo ser El que mantiene El repositorio Y otras personas Que son los desarrolladores Y ahí por ejemplo Depende mucho De que Por ejemplo Supongamos que yo soy El responsable Y Maxi es un desarrollador Maxi no puede tocar master Pero yo sí puedo tocar master Y la desarrollo Entonces se van accionando Los roles Y digamos En GitHub Por ejemplo En la versión gratuita Que es la que usamos nosotros No tiene esa opción Pero en cambio GitLab Sí Entonces nos permite Esa Un prueba Para usar GitLab Y bien que en GitHub Exactamente Como comentabas vos Por ejemplo Yo toco una rama Pero antes de ponerla Tipo de fusionarla Para principal Pasa por alguien Que O sea La estudia Bien Para mí me voy a preguntar Sí No creo que no Ustedes Ustedes no llegaron A escuchar toda esa Esa parte de Sí Además Mejor entonces Bien Que no se veía capaz De escuchar muy fuerte Pero por lo menos Algo sé Ahí voy a volver Para atrás Bien Entonces Como comentábamos Depende mucho Del proyecto Y con qué compañeros Trabajamos Y demás Bien Entonces ahí Esto digamos Es el comando Bueno como dice el nombre GitBranch O sea nosotros Con GitBranch Podemos consultar Las ramas que tenemos Y a su vez También podemos crear En este caso Por ejemplo Si usamos el comando GitBranch Y le indicamos un nombre Digamos sin espacios Ni tildes Estamos creando Esa nueva rama O también podemos usar Este comando Que es uno de los que usamos Para navegar en el historial Que es el comando GitCheckout Pero utilizando la opción Menos B De Branch Y simplemente El nombre Luego también Podemos eliminarlas Utilizamos también Digamos la opción Menos D En el caso de que la rama Se encuentre fusionada O menos D Mayúscula Para forzar la eliminación En este caso Git No nos va a dejar Fusionar dos ramas Digamos en un principio Con el comando Menos D Si no existe una relación Digamos de la rama Alternativa Con la rama principal En el caso de que no la fusionemos Va a decir Esta rama no está fusionada No la puedo borrar Pero si utilizamos El comando Menos D Mayúscula Ahí vamos a saltar Esa Advertencia Y a su vez También podemos eliminar Ramas remotas O sea Una rama que está en GitHub Con el comando GitPush Digamos Donde tengamos El remoto Con la opción Delete Y la rama Bueno Para listar rama Era como mencionaba Mauro Con GitBranch Ponemos Ese comando Y podemos ver Todas las ramas Que tenemos creadas nosotros Y luego para hacer Un seguimiento De una rama remota Que es con el comando Que ya estuvimos viendo En la clase pasada Con GitCheckout Ponemos GitCheckout Menos B Y el nombre De la rama Ahí lo que estamos haciendo Ya es crear la rama Y ya nos paramos En esa rama Para seguir trabajando En ella Bien Una de las cosas Que capaz que Es difícil de entender Si no lo plasmamos Pero nosotros Supongamos que Nosotros tenemos Un compañero De que él hace esa rama Pero yo una vez Que haga un GitPull Solo obviamente Voy a traer los cambios De la rama principal A la rama que estoy parada Pero en el caso De que Hagamos ese seguimiento O sea Que estemos trabajando Con varias ramas Tenemos que indicarle Acá como el comando Que comentó Nacho GitCheckout A darle Digamos la opción Track El nombre remoto Y la rama En ese caso Nos va a crear Una rama Que se llama Exactamente igual A como está En GitHub O en GitLab Y nos va a cambiar a ella O a su vez Utilizando el comando Menos B Que en realidad Esta es la opción Que yo use siempre Pero repasando un poco En el curso Está esta opción Que la incorporaron Nueva en una de estas versiones Dos cosas Acaba de entrar Sebastián Que capaz No lo conocen Sebastián es profesor Acá de facultad Trabaja en el discol Yo lo invité Primero no Con mi permiso No, tranquilo Y bueno Creo que después Va a tirar El video Que voy a subir yo Hoy De la última sesión Y Nada La otra cosa es Como ponerlo de acuerdo Hay alguna Restricción En cómo se tienen Que llamar Las ramas Anátele a la lámina Anterior Que la he creado Los nombres Por ejemplo Dice Hitbrush Y poner nombre Luego de ramas Capaz que estaría bueno Establecer Como para ordenar más El laburo Una especie Algo Neumotécnico Para saber Porque si vos estás Trabajando en un formato Un poco visual Que es este Estaríamos De todos A ver Quién es el que Creó la rama Nueva rama Capaz que Una buena política Puede ser Hitbrush Nombre de una rama Guión va Primera cosa Los nombres Tienen que Esas retribuciones De que no pueden Estar separados Estaríamos De pronto Capaz que Escribirlo Y decir Bueno Una buena política Es Creer el nombre Nuevo de la rama Guión Y el nombre Del usuario Que está creando La rama De manera Que rápidamente Va transparente Cuando vos vas listando Ramas A ver Quién O qué Si una de las cosas También a veces Que se hace Es además De poner la persona Además por ejemplo La feature O lo que estemos Implementando Suponemos que En realidad Depende mucho Del trabajo Pero está buena La idea Que comenta Ramón Porque bueno Nosotros estamos En una terminal No estamos Yendo algo Gráficamente Y a veces No podemos llegar A acordar Eso lo digo Claramente Como El primero En hacer desastre Cuando vaya A trabajar Entonces Fijar como una Política Bueno Creé una rama Que me estoy saliendo De la rama principal Y la rama Y la rama De desarrollo Como el tag Y la otra Para salir Bueno El nombre nuevo Y quién lo está creando Sí está buena Esa idea La dejamos Escrito así Cuando Entonces Ahí comentamos También como Digamos Hacerle el seguimiento A una rama remota En el caso De que esté en GitHub Pero aún no esté En nuestro Repositorio local Luego también Bueno Como la idea De las ramas Es incorporar Digamos Nuevos cambios Pero la idea Principal es Que no estén Siempre digamos Separadas La idea es Volver a incorporar Todos esos cambios A una rama principal O desarrollo Para desarrollo Como sea Y lo que hacemos Es con el comando Este git nerd Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es Digamos Darle Digamos El destino Y el origen Bueno Acá sí Si bien Acá pudiamos Que Decía que se puede Convivir de forma Independiente Generalmente la idea Es excepcionarlas Bueno Esta es la manera Para hacerlo O sea Digamos El De dónde Tenemos los cambios En este caso Si queremos Queremos llevar Todos los cambios Que tenemos De develop A master En este caso Sería git nerd Develop Master O sea Porque queremos Llevar los cambios Hacia master Luego también Hay diferentes Tipos de Fusiones Por ejemplo En el caso De que nosotros Hagamos simplemente Este comando Git nerd Con esas dos Opciones Lo que nos va a hacer Es todas las confirmaciones Que tenemos A lo largo de esa rama Los va a incorporar En la rama principal Pero a su vez También podemos Hacer Esa misma fusión Pero decir Bueno Solo de todos Estos commits Supongamos que hicimos Mil confirmaciones Pero solamente Agregamos la fuente De la letra O bueno Agregamos las imágenes Podemos decir Bueno Git merge Squash Y lo que nos hace Es comprimir Todos esos commits Que hicimos En un único commit Y acá con el comando Git commit Le decimos Solamente cambié la fuente Pero hice todos estos commits Un ejemplo Para no llenar a master Con todas las modificaciones Que fuimos haciendo En la rama alternativa Bien Acá también Si querés Nacho Sí Después aparecen Los problemas de fusión En las funciones Pueden ocurrir conflictos Que sin embargo Se pueden reconocer Por ejemplo Podemos modificar La misma línea En algún código En las dos ramas O cambiar diferentes En ambas ramas Pero que no se superponen Y Git para esto Tiene diferentes estrategias Para fusionar ramos Al utilizar el comando Merge Se elegirá una de ellas Como para información Sobre la estrategia De función Está bien Por ahí O sea Hay diferentes Opciones O sea Diferentes estrategias Que tal que no O sea Saber que existen Y que bueno Que acá si En el caso de que Queramos abundar En alguna de ellas Acá está Una explicación Hecha por Bitbucket Generalmente La que se hace Es Ahora Ahora no me acuerdo Cómo se llama Creo que es esta recursiva Que es simplemente decir Bueno Comparar cambios Línea a línea Pero también existen Otras versiones Como por ejemplo Resolve Octopus Y demás Que tan con lo personal Nunca Nunca la he usado Y bueno Volvemos a Esta parte Bien Entonces ¿Vos tenés internet? Maxi tenés internet? Entonces Mientras vamos a explicar Algo Y vamos a Con un compañero A simular un poco Cómo sería Trabajar colaborativamente Con ramas Y bueno También Volviendo a lo que A lo que comentaba Ramón Existe también Lo que se llama Pull request Que eso es como Un documento formal Entre comillas Que dejamos asentado En github Lo que hagamos En el hecho de decir Que bueno Que nosotros terminamos Hacer el desarrollo De esa rama Y queremos incorporarla A la rama principal O más Entonces lo que Lo hacemos es Escribir Una especie De solicitud Haciendo un breve resumen De todas las modificaciones Que estuvimos haciendo Para que después La persona encargada De las fusiones Diga bueno Esto lo acepto No lo acepto Y que revise el código En el caso de que Lo necesite hacer O simplemente Lea el documento Bien Ahí están los pasos Digamos como Para aceptar un pull request Vamos a ir despacio Pero ahora Vamos a probarlo Lo que tenemos que hacer Es con el comando GitFitch Que no lo mencionamos nunca Pero en realidad Lo que hace es Actualizar las ramas remotas Que están asociadas A nuestro repositorio local Pero no las fusiona Con nuestras ramas locales Vamos a crear Una rama local Asociada a la rama remota Que la usamos Con el comando GitCheckout Menos menos track Y la rama Luego vamos a incorporar Los cambios De la rama principal O sea Que vamos a hacer El merge Con rama principal Y la rama de desarrollo Vamos a ver Los problemas de fusión En el caso de que existan Como habíamos comentado En el blog de notas Van a aparecer Esas dos versiones Del archivo Separadas por los cinco reflejos Y los iguales Nos quedamos con lo que Necesitemos Y luego Vamos a De la rama de desarrollo Vamos a incorporarla A la principal Así bien Acá sí Fueron atentos Acá hay dos Digamos dos merge ¿Por qué? Y si bien también Están como invertidas Una con la otra Esto en realidad Lo que pasa Es que nosotros Hacemos un merge Sobre la rama Donde estamos desarrollando Y lo que hacemos es En el caso de que Master Hubiera tenido Un cambio Mientras nosotros Estuvimos desarrollando Lo incorporamos Para que después Cuando vayamos a master De vuelta Esos cambios No los olvidemos O los dejemos por atrás No los comamos Digamos O sea que el orden es En lo que está primero Después del merge Es De donde voy a Esto es el Digamos el Source Y esto es el destino Bien Entonces acá Lo que hacemos es Vamos a tratar Todo En el caso De que existieran A veces puede ser que no En el caso De que existieran Los cambios en master Vamos a tratarlos A nuestra rama de desarrollo Y una vez Que hayamos solucionado Todos los problemas de fusión O sea que esté funcionando Nuestro código Y andé perfecto Vamos a Recién ahí Llevar De la rama de desarrollo Que va a tener Los cambios De nuestra rama principal Y a su vez Algún que otro cambio De master Recién ahí Lo vamos a llevar a master Entonces va a tener Los dos mundos Que vivieron Digamos Alternativamente Bien Entonces Ahora vamos a mostrar Un poco Cómo se hace un full request Y si podés Maxi Me ayudas Creo que voy a Abrirlo Otra vez No Esto anda por cable Pero Pero para qué Esto Yo Entonces ¿Vos tenés tu repositorio En github De la otra vuelta o no? No Al mío No, no pasa nada Entonces lo que voy a hacer es Este repositorio Que tengo Que tengo Digamos Estos cambios Lo voy a subir A github Voy a usar El git push Main Porque quiero hacer Digamos Subir Todos los cambios Que tengo en main Para que Para que Sí Para que A ver It It Move A ver Cómo es esto Remove Help Opción It 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 que creo que le había puesto o github esta vez es uno de los problemas de no ponerle al origen y ponerle otro nombre que ahora no me acuerdo como estaba bueno creo otro github y le copio el repositorio de github que tenía el otro aquí está la presentación ahí simplemente volví un poco para atrás a lo que habíamos dado en la primera clase es digamos asociar mi repositorio local con este repositorio en github simplemente agregué el comando git remote add origin ahora le puse el nombre que generalmente se usa no inventé nada como se ve que hice la otra vuelta y ahora le doy ese ese origen y ahora si puedo hacer bueno ahora tengo un problema de difusión voy a usar push la opción force porque había tocado con un git reset y habíamos acordado que si hacíamos un git reset teníamos que incluir esta opción porque habíamos tocado la historia eso me olvidé yo también así que ustedes no se lo olviden y ahí subí los cambios que están acá en este repositorio y ahora para que se lo voy a pasar a Maxi quedó este archivo que se llama archivos txt uno que dice hola y ahora lo que voy a hacer es voy a crear una nueva rama voy a usar git branch simplemente voy a poner mauro rama 1 si me fijo en las ramas que yo tengo creadas con el comando git branch me va a aparecer main en donde estoy parado y a su vez la rama que automáticamente que creé recién perdón automáticamente no hay nada que ver utilizo el comando git checkout para pasarme a ella ahora estoy en mauro rama 1 y ahora lo que voy a hacer es un cambio en ese archivo en este archivo de texto que está acá lo voy a abrir y voy a poner hola soy y lo voy a salud saludo acá vuelvo a la terminal comento con git status a ver el estado del repositorio y me dice modificaste archivos.txt voy a hacer un commit voy a poner git add archivos y ahora voy a hacer un commit con la manera corta me commit no menos m voy a poner mensaje agregando mi nombre y salud ahí ya lo hice y ahora lo que voy a hacer es voy a hacer un git push mauro rama si bien por ejemplo como estábamos antes en main lo que hacíamos antes era git push main en realidad origin main pero ahora lo que voy a hacer es todo lo que está digamos en mauro rama 1 quiero que lo suba a github pero no lo suba a main sino lo que suba a mauro rama 1 entonces le doy enter y acá me va a decir creé esta nueva rama o sea mauro rama que es la rama local ahora se llama mauro rama 1 en la nube y a su vez me sale automáticamente la opción si quiero hacer un pull request que era lo que el documento ese formal que habíamos dicho para que la persona que se encargue de las fusiones pueda leerlo brevemente y decir bueno fusiono o no fusiono sin tener que leer el código en el caso de que no lo necesite entonces me da este link una vez que entro a este link me abre acá en github y me hace un pull request me dice bueno abrí un pull request ponele digamos un mensaje le voy a poner quiero que fusionen la rama no sé modifiqué algunos y ahora acá creo un pull request y bueno acá está digamos el repositorio de vuelta podemos ver que está la rama main y que a su vez también existe mauro rama 1 en el caso de este archivo tiene el hola soy mauro pero si yo voy a la rama main no tiene el hola soy mauro para que con un poco de zoom son las dudas entonces ahora lo que voy a pedirle a Maxi si se puede clonar este repositorio pero no es la versión anterior que solo tiene la rama que es lo que querés compartir si podés unirte al zoom y lo y lo si podés si no bueno como los que están por zoom como como van hola ya me me presentó ramón yo les quería comentar que no los veo solo eso que está bueno verlos si quieren si quieren si fijate si está conectado el micro no está conectado no perfecto pero sin complicar si es complicado no tranquilo se me estaba por apagar la máquina pero ahora cambiamos de cámara y por lo menos saludamos acá estamos acá mi compañero mientras ahora se está cargando cambio de cámara de vuelta bien entonces ahora se mete Maxi un compañero que está dale para que te silencio acá y compartí si querés y lo íbamos viendo como para que eso tienes que dejar de compartir ahí ahí va bien ahí Maxi lo que hizo fue digamos en su computadora llevarse el 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 repositorio este que tenemos en github y si si querés Maxi fíjate pone ahí git branch ¿por qué no? pone a ver git branch menos menos all ¿estás en el repositorio git? sí 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 ah lo que pasa que lo que hiciste fue que a ver déjame bajar un poquito ah no haz un haz un clon o sea salíte de esa carpeta y haz un clon porque lo que estabas haciendo ahí era arrancar de vuelta con nuestro url dale entonces ahí lo que hizo Maxi fue hacer un digamos con el enlace que tenemos en github de nuestro taller de ejemplos hizo un git clon y se lo llevó a su a su máquina usase de ahí bien así que pone git branch entonces ahí simplemente le aparece solo la rama main pero como habíamos visto antes en github también existe una que se llama mauro rama 1 entonces si utilizamos git branch de vuelta pero menos menos all ahí vamos a ver que aparecen las dos aparece una que es main después aparece una rama remota que si ven acá aparece un circunflejo que apunta nuestra rama digamos en origin apunta a la rama que tiene Maxi en su computadora y después también está otra rama remota que ahora no sé por qué y esta rama nueva que fue la que era recién que se llama mauro rama 1 entonces lo que vamos a hacer es primero que Maxi le haga o sea que se traiga la información que aparece en mauro rama 1 para poder aceptar nuestro pull request entonces lo que va a hacer es un git checkout entonces hay un git checkout y lo que va a hacer es va a poner mauro guión bajo rama 1 que es como se va a llamar su rama localmente espacio remote hizo que dice ahí origin mauro rama 1 copialo con los con los slash si podés si querés copialo y pegarlo arriba y ya te el de abajo el de mauro rama 1 para que justo Diego puso algo que dice la rama head que sería o sea en realidad el head lo que se llama o la cabeza como le llama digamos git es en donde estás parado exactamente o sea el head es lo que tiene digamos en donde estás vos ahora para que justo que dice git checkout g 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 Con la presentación Porque ahora en memoria Me estoy poniendo nervioso El destino iba a El destino va al final Sí Tiene razón Vale el destino El destino va al final O sea que El permúso origin O sea El menos B Dejalo ahí Y lo probamos ahora Si no me fijas en la presentación Que de memoria No me acuerdo Branch Ahí va Entonces ahí lo que dice Entonces ahora Para memorizar y acordarnos Es Bueno Git checkout Menos B Necesariamente tenemos que usar El menos B Porque lo que estamos haciendo Crear es la rama Le tenemos que decir Cómo se va a llamar Nuestra rama local Y a su vez A dónde tiene que apuntar Es el remote origin MAURO RAMAU Había un comando más nuevo Que era el del Comando switch Perdón no Track Que bueno Está en la presentación Y después si quieren Lo toman en cuenta Para no tener que tener Este entreverso Entonces ahora lo que tiene Maxi Si vos de vuelta Pones git branch Tiene ahora Main Y MAURO RAMAU Y si ven ahí En su asterisco Tiene un asterisco Y está en color verde En su terminal Que lo que quiere decir Es que ahora no está en main Sino que está En MAURO RAMAU Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Fijate Anda Abrete el note Para lo que uses BIM Lo que sea Para ver Cómo está ese archivo Entonces ahí Tiene Como recién Habíamos visto En Github Aparece el Ola Y después el Ola Soy Mauro Que aparece en esa rama Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es hacer un merge Para digamos Ese Ola Soy Mauro Incorporarlo en la rama Y a su vez Aceptar El pull request Entonces Andala Terminó el maxi De vuelta Y hace Digamos Bueno si somos prolijos Tendríamos que hacer primero Digamos Un git merge Pone git merge Y pone Digamos Que el Digamos El El origen Es main Pone git merge main Y lo vas a llevar A Mauro rama 1 Te va a decir que no hay nada Pero Bien Entonces viste que dice Está todo el día O sea porque no hubo ningún cambio En la rama master Mientras nosotros Entre comillas Desarrollamos Mauro rama 1 Entonces ahora si Lo que vamos a hacer es Git merge Ahora vamos a poner Que el destino Es Mauro Bion bajo rama 1 Y ahora vamos a poner main Porque vamos a llevarlo Hacia main Y ¿Por qué dice que está Todo el día? A ver Hace un Git merge Main no más Ahí va Y ahora Hace un git Checkout Main Y hace Git Checkout Main Y ahora Pone un git merge Y poner Mauro rama 1 Ahí va Ahí si bien Por ejemplo vieron que Maxi puso git merge Mauro rama 1 Y lo que hizo Bueno Dice Si vos volvés Digamos Bueno el archivo Aparecen esas dos líneas Entonces ahora si querés Puedes hacer Cerrarlo ahí Ahí va Ahí aparecen esas dos líneas Entonces cerralo ahí O al andar a terminar No más Ah para ver justo Lo vamos a poner Ahí va Y ahora pone git push Ahora para Antes de hacer eso Dale Lo que estaba haciendo Estaba funcionando En modo local Sí Todavía Ah Esa es una cosa Está buena lo que dice Ramón Si tenés El git Está mío abierto Podés ir un poquito En el tron O si no yo comparto Y lo que Ahí va Ahí va Entonces aprieta F5 Si querés Y ahí Ahí va Entonces De vuelta si querés Anda a Archivos.txt Al de Al no Al de github Ahí vemos Que solo está Lola Y volvé para atrás Y viste que arriba Dice pull request 1 Anda Anda para ahí Entonces está bueno Lo que dice Ramón Porque por ejemplo Al que este es un Digamos Un cambio Que es solamente De una línea Nosotros simplemente Lo podemos hacer Desde git Desde git Pero en el caso De que nosotros Si querés apretar El pull request Desde que dice Quiero que me fusionen La rama En el caso De que existiera Un error de fusión Git hub te dice Bueno Hacé estos mismos pasos Básicamente Los pasos parecidos A como fuimos haciendo Y solucionar Los cambios localmente Y después haces un push Y cuando hagas un push Que vamos a ver ahora Esto va a aparecer cerrado Entonces si querés Anda a la terminal Y pone Origin main Ahí va Ahora estamos en main Y ahora vamos a llevarlo Ahí va Entonces Lo voy a poner como Calaboradora Maxi Ahí lo que estoy haciendo Es Digamos En mi repositorio De git hub Lo agregué Como un colaborador Para que él pueda Incorporar ese cambio Lo que hice fue Ir acá Al taller Digamos A este repositorio Acá en settings Y acá donde dice Estamos viendo Estamos viendo la pantalla De Maxi Perdón Tenés razón Tenés razón No, no Ahí ya te dejé Perdón Volvimos de vuelta Entonces Lo que hice fue Maxi no pudo Incorporar esos cambios Porque no era un colaborador Si bien el repositorio Era público No todo el mundo Puede hacer un push A la RAM Entonces Lo que hice fue Aparado una vez En git hub En mi repositorio Fui acá a settings De settings Fui a la parte esta De colaborador Lo que hice fue Acá añadir persona Y busqué Susuales Justo el de Maxi Ya lo tenía Y ahora lo que hizo fue Git hub Le mandó un mensaje A Maxi Diciendo Mira Mauro te invitó A este proyecto Deseas colaborar O no Y ahora justo Maxi está aceptándolo Cuando lo acepte Acá va a aparecer Maxi como un colaborador ¿No te acordás Del correo? No, no Viste que te pide A su tipo de recopil Dice un atendicador Ah, sí No, no No, no No, no Pero igual acá Creo que Me dice Más o menos Como Vienen ustedes Más o Mica ¿Qué pasó? ¿En qué parte quedaste? No, no O sea Simplemente No sé Son muchas cosas De una herramienta Que no conozco Es como Mucha información Y muchas cosas Pero está Tranquil ¿En qué parte quedaste? No, no Les estoy siguiendo Lo que van haciendo Ok Algo sea igual Decime Si no volvemos Igual sí queda Igual yo pensé Que íbamos a Estar más corto de tiempo Pero ahora vi la hora Y pasa bien Acá por ejemplo Diego me comenta Sin permisos ¿Puedo clonar el repositorio Pero no hacer cambios? Sí Es lo que por ejemplo Lo que está haciendo Maxi Supongamos que no sé Que nos queremos copiar Al Yo qué sé Algún Algún salado Que conozcamos Que anda bien Claro Te lo clonás Y lo emulás En tu máquina Y no tenés que Por ejemplo No sé Si tenés un paquete Que todavía no salió Un crán Podés clonártelo Y lo tenés Solo si es público Si es público Si es privado Tenés que pedirle Si o si Que sea colaborador Después Sebastián Antonio Y Gonzalo Y Gonzalo ¿Cómo? Yo una pregunta Ahora con esto Que dijiste ¿Hay un paquete De R Que puede ir a pedir Al GitHub? En realidad ¿Cuál es la diferencia Con clonarlo? En realidad El tema es que Por ejemplo Nosotros Lo que estamos Dando acá Como un taller Es como alejarnos Un poco de R Pero si existe O sea También por ejemplo Si usamos RStudio Digamos Hay una Una sección Que en el caso De que RStudio Reconozca Que es un repuesto De Git Simplemente Nos da botones Para hacer push Y pull Y hacer commit Pero por ejemplo Si queremos trabajar Con Ramos Si queremos ir Un poco Más allá La idea Es manejar Un poco La terminal Claro Porque Sebastián La idea De estos Dos encuentros Fue Independizarnos Del lenguaje Y de la IDE Digamos De la interfase gráfica Cuando uno Trabaja Entonces en realidad Si vos Entendemos esto Podemos estar Trabajando En Python Y capaz Que vos En Python Usas Como Como IDE Spider Entonces La idea es esa Es lograr entender Cómo Tener prolijo Y Un código O varios archivos Donde mucha Mucha gente Meta mano Y donde quede clara Digamos La secuencia De pago Pasos a seguir A normal Pero después Claramente Esto es Como trabajar En este Medio En lugar En medio feo En realidad Si vas A trabajar Yo que sé El R Y Ser usuario De R Y vas a usar KitKat Te conviene O sea Te va a resultar Mucha más fácil Vas a estar Haciendo lo mismo Y te darte cuenta Porque vas a tener Una botonera linda Que te hace todo Por vos ¿Está? Si trabajas Tipo en lo sencillo Quedas ahí Y se soluciona Pero si por ejemplo Si ocurre en esto Como error de expresión O bueno Y ir más allá En el historial Está bueno Está bueno también Entender lo que hay No, no Está claro No he hecho Con respecto A esto último Digamos Para clonarte uno En realidad No entendía bien La diferencia Entre Bah Se me da bien Es dejarlo Digamos a tu máquina local O importarlo Desde el R Ahí va Por ejemplo El R Studio Por ejemplo Cuando Yo que sé Si vos Por ejemplo Me voy a parar acá Bueno justo Tengo el zoom Ya la sabes por qué Ahí Acá por ejemplo Puedo hacer Digamos New Project Y Y acá por ejemplo Me dice Bueno Uno que esté existente O uno de la versión Con control de evasiones Y acá simplemente Le doy git Le pongo el nombre Del repositorio Y él automáticamente Me lo va a clonar Pero internamente Lo que está haciendo Es git clone Y el nombre Del link Que lo puedes hacer De la terminal De R mismo Usando todos los comandos Que estoy moviendo Nosotros Maxi ya Quedó Si No tiene un problema Porque no tiene un código Que no Está No pasa nada Está justo ¿Alguno quiere Quiere participar Y hacer el Aceptar el pull request? Mika Mika te veo Con Con ganas No 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 Diego Antonio Yo además Había usado El usuario De De Nacho En el taller pasado Antonio ¿Quién se anima? Ahora Ahora que estoy acá De este lado Sé lo que Sé lo que se siente Cuando Cuando decís ¿Quién se anima? Y nadie Voy a ver Primero los videos Sí Ahí va Bueno está Lo hacemos acá En mi computadora Lo hacemos desde GitHub en realidad Pues justo Maxi Hay un problema Con la cuenta de Google Entonces Acá lo que hacemos Es el pull request Vamos acá Vamos acá nuevamente Y lo que hacemos es Vamos a la terminal Ahora yo estoy en Mauro rama 1 Que es digamos Como que la rama Que yo quiero incorporar A master A mail en este caso Entonces nuevamente Como hizo Maxi Voy a hacer Primero me voy a pasar A la rama principal Ahora me dice Te cambiaste a mail Antes para mirarlo Voy a abrir de vuelta Ese archivo de texto Que está acá Y si bien Acá lo que aparece Simplemente el hola Pero si yo Hubiera estado En mauro Bajo rama 1 Hubiera aparecido Hola soy mauro Entonces ahora lo que voy a hacer Es nuevamente hacer un git merge Y voy a hacer mauro Bajo rama 1 Es el mismo mensaje Que le mostró a Maxi Hizo un fast forward Agregó dos líneas A este archivo .txt Si agrego Voy a un git log Me va a incorporar Digamos Los cambios Que dice Entonces ahora Lo que voy a hacer Es voy a hacer Un git push Origin Main Lo va a llevar A github Y acá Vieron que automáticamente Sin que yo apriete Este 5 Me dijo que El pull request Fue satisfactoriamente Fusionado Y ahora está cerrado Entonces Si vamos de vuelta Acá al taller De ejemplo Podemos ver Que existe una nueva Confirmación Que fue la que hicimos En la rama Y si vamos a este Archivo .txt Aparece los cambios Que estaban en la rama Más del antes Y ahora las que Estaban en MAURO Y en BASTORRAMA1 Porque yo ya hice Una pregunta Si te equivocas Si querés volver atrás Ya sobreescribiste El main Podés volver atrás Igual O no Lo que podés hacer Es Digamos Supongamos Que con este Git log Quiero hacer Como que Eso nunca hubiera existido Está buena la pregunta Lo aprovechamos Para hacer también Otro repaso Lo que puedo hacer Es Acá lo que hice Fue con git log Lo que hacer Es consultar El historial Entonces Acá de abajo Hacia arriba Me aparecen Todos los commits O digamos Fotos que yo les fui sacando Al repositorio Acá le puse un mensaje Que decía Primer cambio Commit de prueba Nuevo cambio O sea los mensajes La idea es que Si estemos en un proyecto Serios Sean un poco más Formales Y entonces Lo que voy a hacer Es Si acá nos fijamos Acá en este commit Acá dice commit Y tal Pone ese número Difícil de entender Y dice bueno Head Que también es lo que me estaba Comentando Diego Head es a donde Estamos apuntando Estamos en main A su vez Origin Mauro rama 1 También está en el mismo lugar Origin main Está en el mismo lugar Y mauro rama 1 Que es la local También está en el mismo lugar O sea todas están Si todas en la misma manera Pero ahora voy a hacer Lo que comentó Sebastián Es que yo Supongamos me arrepentí Y quiero volver Todo eso para atrás Entonces Lo que voy a hacer Es Volver al commit anterior De esa fusión Que en este caso es este Me voy a copiar El hash Ese que está ahí Voy a salir de acá Y voy a poner Un git reset Y voy a poner Voy a poner La opción hard Así que ya es más visual Y voy a poner El hash Que se ve que no me lo copió No sé si usamos ¿Ves esto o un river? El que quieras Cualquiera lo puedo Ahí sí Entonces ahora me dice Ahora estás apuntando O cabeza está Ahora en ese commit Entonces Si yo miro de vuelta Lo que Mi archivo de texto Ahora solamente aparece Gol Sí, la pregunta mía ahora Sí, dale Acá Me comentaba Sí, o sea Ahora la rama Ahora vamos a ver Que lo que pasa es Por ejemplo Ahora estamos en main Y a su vez Con un git reset hard Lo que hicimos fue Borrar toda esa fusión Entonces Ahora lo que hacemos es Bueno Esa fusión Ahora solo aparece En mi máquina Pero a su vez Creo que en github También se actualiza Entonces lo que voy a hacer Es hacer un git push Incorporo la opción force Porque modifiqué el historial Origin y main Entonces Ahora nuevamente va a ser Acá por ejemplo Si se fijan Dice que hizo Una actualización Forzada Actualizamos acá Y vemos que Aparece Digamos El archivo En solamente En hola Pero que a su vez Como lo que comenta Nacho Es que si yo me cambio de rama A este mauro rama 1 Esta rama sigue Como que si nunca La hubiesen funcionado Una cosa que Te das cuenta A la persona derecha Dice 5 commit Y 4 commit Ahí va Eso está bueno Lo que comenta Ramón Es que una vez Que yo me cambié A esa rama Esta acá Aparecen 5 commit Y en cambio acá En main Aparecen los 4 Porque bueno Fue básicamente lo que hice Eso vamos a tener Ahí va Eso exactamente Entonces había una opción Que creo que anda por acá Que está acá en branch ¿No? Ahora no me acuerdo Dónde está Que aparece Que te hace como Una especie de un grafo Y está bueno para ver Pero no me acuerdo Dónde viene Que está Si no Si no después La busco bien Y se las Se las mando No Ya probé Esto es con Un clic Igual Volvemos ahí Después yo les muestro Si la encuentro Les mando una foto De cómo quedó El repositorio O sea De cómo quedan Las dos ramas Fusionarlas Y después Esta última parte Que lo mencionamos Un poco Al final del taller Que es bueno Supongamos que Hay archivos Que bueno Por temas No sé De confidencialidad O de lo que sea O porque son archivos Muy pesados También No queremos Que estén en GitHub O sea Que simplemente O sea Cada uno de nosotros Lo tenga de manera interna Y bueno Lo consiga Yo que sé Mandándonos entre correo Por pendrive Como sea Pero no queremos Que aparezca en GitHub Entonces Lo que podemos hacer Es esta parte Crear un archivo Que se llama Gitignore Y está bueno Nacho Bueno Y lo que decíamos Ahora Que para ignorar Ese archivo Debemos Crear ese archivo En nuestro directorio En el punto Gitignore Y dentro de él Escribir los archivos Que deseamos ignorar Se pueden escribir Los archivos Por su nombre O utilizar expresiones Regulares O ignorar Carpetas enteras Ahí hay un ejemplito Eso Ahora acá más Que una cosa Que se concluye Que no puede estar bueno Es la otra vez Subiendo Un documento de trabajo Está hecho en Lattes En Lattes En Lattes En Lattes Genera como 8 o 9 Archivos Intermedios Para tener Desde el código fuente Al PDF Entonces te genera El log Te genera después El índice Sí El virus Entonces te hará bueno Dar un archivito Donde decimos Subirme solamente Lo que me interesa Que es El código fuente Ahí va Y el PDF Y el PDF Y lo demás Son totalmente Según la genera Porque solamente Depende del código fuente Y lo podemos compilar ¿Tenés que hacer Guardar todo lo demás Con el código? Claro Eso es lo que comentó Ramón Está bueno Que bueno Que no sé Si lo llegaron a escuchar Que tal que eso Con este mismo Archivo Gitignore Simplemente Poniendo las extensiones De los archivos Que deseamos ignorar Que generalmente Los conocemos Bueno Por ejemplo Acá hay unos ejemplos De R Y otro de Python Pero capaz que En GitHub También existe uno De Latex Y también podemos Ver todos los que Ahora vamos a buscar En internet Git Ignore Seguramente Alguien Se lo haya propuesto Bueno acá Hay uno Que acá por ejemplo Ignora Todas las porquerías La lista de archivos La lista de Tanda contenido El token Las porquerías Que quieran Si las cosas Que andas a ver Como trabaja Latex Pero Pero si Entonces Lo que podemos hacer Es simplemente Supongamos que Estamos trabajando En un proyecto Que tenemos Latex y R Bueno Los archivos Estos de Latex Nos copiamos A nuestro archivo Gitignore Bueno Todo esto que está acá Se ve que son bastantes Vamos a ver Que son Vamos a crear Con este El comando Notepad .gitignore Lo pegamos Para que Están las cámaras En el medio Ahí Y a su vez También voy a agregar El DR Así Ya Por ejemplo Uno de que sé Que los DR Es el History Y demás No los toma en cuenta Justo agarra El de Python Y acá Y acá Por ejemplo El R Registry El R No sé qué Si trabajamos Con C++ Creo que es Esto También lo agregamos Acá abajo Simplemente Como una entrada más Ahí Lo guardamos Y en el caso Y en el caso De que Hagamos un archivo .txt Que ahora no tengo ninguno Y hagamos una compilación No va a aparecer Como si fuese Un archivo más Porque está el Giting Eso más o menos Dale ¿Querés probar con una? Podemos probar Si querés No Probate Si podés Ya pusiste Item Blonde Pensando que Sebastián No sé Vos trabajás en el Tata ¿No? Sebastián Hace tiempo Que no trabajo Hace tiempo que no Te aburriste No porque Probablemente No tengo idea Que archivos Son de los intermedios Que usan en el Tata Que puedan después Estar formando Para que no Queden Ahí en el Como se llama En el En el En el En el En el Por ejemplo Supongamos que tenés No sé Las bases En un archivo SAB O CCB O lo que sea Y no te interesa Que estén en el GitHub Lo agregás acá Nomás En el Gitignore El nombre El archivo O la extensión CCB Para Si tenés Varios CCBs A la vez Y Git No le va a hacer Un seguimiento Bien Entonces Seguimos un poco más Las Stata Son de Tata ¿Eh? DTA DTA Son las DTA Entonces Acá simplemente Lo que tenés que hacer Es Acá en este Para que Vuelva acá Al Gitignore A poner el NoPAD Simplemente En una entrada Más Como me habías Dicho Que era Asterisco Punto DTA Ahí va Entonces Para que Venga hasta acá Pongo Asterisco Punto DTA Entonces Una vez que yo Hago un nuevo archivo Lo ponga Digamos En el directorio Y haga un punto DTA No me lo va a incorporar Git Como diciendo Este archivo Lo cambiaste Hácelo un seguimiento O no lo quieras Hacer un seguimiento Y tal Volvemos de vuelta Para que Esta La cámara De arriba Y acá Esto en realidad Era como un módulo Extra Pensamos que No iba a dar tiempo Pero está bueno También aprenderlo Que es tipo Lo que se llama El Git Stash Que es como La basura O bueno Algo intermedio De Git Y así es Bueno el Git Stash Sirve para Guardar cambios Temporales Está el Git Stash Push Que como dice Es lo mismo Que usábamos hoy Con el commit Podés agregar Una M Podés poner Un comentario breve Y bueno Algunos cambios Guardados en el Stash Pueden convertirse A ramas Luego Y la manera De hacerlo Es muy sencillo Exigen situaciones Donde tenemos que Emigrar A una rama De apuro O que tenemos Word directo Sucio Pero Con cambios Significativos Por ejemplo O estamos trabajando En una rama Y solucionamos Un bug Y nos encontramos En la rama Correspondiente Esto por ejemplo Es algo Como estábamos Comentando recién Supongamos que Estamos en la rama Que nos dedicamos A hacer Una parte del código Supongamos No sé A leer las bases Y hacemos Una modificación De las gráficas De los resultados Entonces Si estamos trabajando Con la rama Decimos Bueno Esta parte Para ser ordenados No tendría Que ir acá Entonces Lo pasamos Temporalmente Al git Stash Y luego Cuando pasemos A la rama De los gráficos Lo aplicamos Ahí va Bien Bueno Se pueden ver Se pueden ver La lista De los cambios Temporales Con el comando Git Stash List No tenemos Un límite Para añadir Información En esta memoria Por lo que Una buena idea Es añadirle Una buena descripción Con esto Era la diferencia Que teníamos Con los commits Antes Que usamos Que usamos El git commit Menos m Teníamos Que no podían Poner un mensaje Largo Si no Estábamos Limitados Con el git Stash No pasa Y bueno Para hacer referencias Al elemento De stash Con este comando Podemos ver Que a cada uno Tiene una referencia Del estilo Stash Arroba N Como el hash De los stash Donde es El identificador Y en el caso De no indicarlo Los cambios Serán expulsados Desde el más nuevo Hasta el más viejo Entonces Una de las cosas Que como había mencionado Recién Es que bueno Supongamos Que esos cambios No debían estar En esa rama Y no los guardamos Temporalmente En el stash Entonces ahora Tenemos esos cambios En el stash Creamos la rama Donde corresponde Y ahora decíamos Que esas modificaciones Que guardamos temporalmente Se apliquen En el repositor Entonces usamos Este comando Que se llama Git stash Apply Y el número Del stash En el caso De que tengamos Uno solo Va a utilizar El que tiene Por defecto O el más viejo Y a su vez También podemos Aplicar uno No sé El tercero Más viejo Y utilizamos Stash Apply En el caso De usar PowerShell Lo que estoy usando Yo Lo que Usamos todos Menos Maxi Y Ramón Tenemos que Indicarlo Con esto Con las comillas Por el tema De los Brackets Que tiene ahí Que no Hace problema Bien Entonces A su vez Podemos Una vez que aplicamos Borrar toda esa información Que está en el stash Por más que no tengamos Un límite Sino para tenerlo Ordenado Pero si no También está esta opción Que se llama El git stash Pop Que lo que hace Es aplicar Y a su vez Guardar Entonces lo que nos permite Es tener el stash Siempre más lindo Y siempre tenerlo Con las últimas O sea Perdón Siempre tenerlo así Después también Acá hay otros comandos Que dejamos al final Como Bueno Que pueden existir O sea La idea de esto Es que Bueno Si se les ocurre Un problema Básicamente Con los comandos Que están acá La solución Pero quizás Pueden existir otros Que en el momento No se nos hayan ocurrido Y pueden hacer Que necesiten Un rebase Que por ejemplo Es cuando queremos Digamos Solapar commit Cambiar ese orden O eliminarlos También está El git cherry pick Que es uno que es Mover todos los commits Para los lados Que quisiéramos Sin tener una noción De la historia Ni nada O sea Eso es para forzarlo Un git tag Que en realidad Que por ejemplo Si estamos No sé Supongamos desarrollando Un paquete en R Y decimos Bueno Esta es la versión 1 Bueno Entonces Podemos Además de decirle El commit Esta es la versión 1 Podemos incorporar Una versión Que tenga Este de 1.0 A 1.2 Lo que sea Acá también está Cómo usar las etiquetas Y está ahí Básicamente El curso Lo basamos en este libro Está disponible en Amazon O sea Gratis En realidad Hay una versión Que es Digamos paga Que en realidad Creo que es la versión 2 Pero este Está enteramente gratis Y está Eso Si tenían alguna pregunta Bueno Agradecerles también Por el taller Obviamente Preguntas La idea es que hablen ¿No? Yo tengo una pregunta Dale ¿Se pueden hacer ramas Ocultas En el origen? O sea Que vos digas Tipo Yo que sé Esta rama La queremos soltocar Vos y yo Pero por ejemplo Que Valentina No la mire En realidad Lo que podés hacer En realidad Eso depende De los permisos Que tengas En GitHub O en GitLab Por ejemplo GitLab Ahora con tener Un usuario básico Lo podés hacer Y por ejemplo Valentina Esa rama No la puede ver Pero nosotros sí En cambio GitHub Con un usuario gratuito Si no tenés En el enterprise O sea Eso en realidad Lo configuraba Desde GitLab Pero Esa está buena La pregunta De a Bachi Más que de pronto Tener ramas ocultas A todos los colaboradores Del proyecto Me parece tan interesante De pronto De ver Si se puede hacer Un nuevo Para no manejar Por ejemplo Una cosa que nos pasó Tener Estamos viendo Un documento de trabajo Que claramente Queremos que esté De alguna manera Siempre visible Entonces la idea es ¿Qué tenemos? Dos proyectos Tener uno Donde ¿Cómo hacer Para que la rama Del que Lo haces público Pero la rama Del que lo ve Esté viendo siempre La versión que entendemos Que es la más actualizada? Lo que podés hacer Es simplemente Dejar un master Por ejemplo El documento del master Que la referencia Sea al master O sea que la gente Ve esa versión Y usted está trabajando En el develop Y seguir haciéndose ramas En lo que se Porque está Igual sabemos Agarramos Así que hicimos No Sigo mucha gente Son dos Dos repositorios Y hay uno Donde supuestamente Está como la versión Más Ahí va Ahí va Tenemos que Entendemos que está Lo suficientemente Corregido Como para que la gente Lo vea Pero es la verdad Que estamos inaugurando Ahí va Y es un local Desde un solo local O sea Una sola Cualquiera de las dos Viste que por ejemplo Como añadimos ahí Por ejemplo El git remote Por ejemplo Hicimos git remote ad Y le pusimos origin Pero puede ser que Un apunte a uno de github Otro de git lab O una privada Y otro público La idea es O sea en realidad A veces El problema es A veces mantenerlos Pero O sea es una opción También Pero si no Lo que Como dice Ramón Es eso De hacer una rama El tema es que Por ejemplo Si lo haces en github Las dos ramas Necesivamente van a ser públicas En github podés Decir bueno Esta rama no se ve Pero está En github En github Sí O sea los vistos En realidad Los colaboradores No estoy tan seguro De los visores Que podemos buscar Y ahora justo Hay un mensaje más En el chat Me quedó una consulta De cuando hicieron El merge Con la rama main La rama mauro 1 Que va ahí todavía Cuando la fusión No se cierra la rama No Por defecto No Lo que hace Por ejemplo Github Cuando Si lo haces Desde acá Lo que te dice Cuando haces el merge Bueno justo No tengo un pull request Cuando vos le tenés Digamos La opción del botón Cuando dice merge Automáticamente hay algo Como preseleccionado Que te dice Borra la rama Pero por defecto No se borra O sea yo ahora Tanto en github Tengo Acá Mauro Bien bajo rama 1 Y como también En mi repositorio Este local Tengo Los dos Pero Si quiero Las puedo borrar En el caso De que Las fusione Por ejemplo Con git branch Menos de Mauro Rama Y acá Bueno Deja de existir En mi computadora Pero en github Sigue existiendo Y tal El comando era Creo que así Push Origin Creo que era delete Origin Ahí va Pero por ejemplo Cuando haces el pull request Desde github Ya te da una opción Como preseleccionada De que De que la borres Puedes más Más prolijo Para trabajar ¿No? Pero Ahí va Y tal Y por ejemplo Ahora se actualizo Ahora veo que Solo una rama Y que tal Que solo me Y tal Eso Ah y una de las cosas Que en realidad Mencionamos Pero no la llegué A pasar a la presentación Es que Por ejemplo Como estábamos comentando Con Ramón No sé Podemos Dejar algo Digamos Como en producción O en master De que esté corriendo siempre Por ejemplo Puede ser de una página web O otro tipo de procedimiento Que quizás esté corriendo en el servidor Que en realidad El servidor siempre apunte a master Corra en master Y los cambios que hagamos Estén en el desarrollo Las hagamos en las otras ramas Por ejemplo La página web Del día Está en un master Y cada cambio que vos hagas Master Y si pasa algo Están masters Después también Por ejemplo No sé si llegaron a estar A prestar un poco de atención En el enlace Que yo les mandé Donde está la presentación Pues ahora yo justo La estoy viendo localmente Pero digamos Esta presentación vive En digamos En un sitio Que es parecido A lo que se llama KitKat Page Que lo que hace es Darte dominios Tipo Sencillos Necesariamente Tiene la opción Que dice KitKat.com Pero por lo menos Para publicar Una página rápido Nos sirve Como puede ser La del repositorio Este Donde tenemos La presentación Que voy a mostrarlo Por acá Este es el repositorio Donde Tenemos con Nacho La presentación Y si pueden ver Acá hay una parte Que dice KitKat Page Y acá lo que nos hace Es bueno Este servidor De KitKat De páginas Lo que hace es Mirar constantemente A main O a la rama Que le digamos Y lo que va a hacer Es publicar En la página web Que me les mandé Por correo La presentación Eso es una Buena idea Para tener en cuenta También De los posibles usos Que puede tener KitKat O KitKat O KitLab El que sea Acá Vos vas acá Entonces En realidad Está medio configurado rápido Pero acá por ejemplo Si yo voy A mirar el desarrollo Me va a decir Que no tiene nada Entonces lo que hago Es Bueno Yo sé que Dónde está la presentación Entonces sé que está En presentación Kit Que es en la En la carpeta Donde está Originalmente El repositorio Y que es Este HTML Entonces si es Este HTML Como está hecha La presentación Automáticamente Ya va ahí Ya está generado En HTML Si no Tendría que Mirarlo Es la idea Es la misma Parecida No Porque estaba Pensando Otra cosa Que estaba Junto Con No Es que Los apuntes De El Depende De Transición De 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 Porque en realidad Cuando creamos El proyecto Lo creamos En vez de usar Una página En blanco Usamos Una página Hugo Ahí va Así Supuestamente Una vez que Explica el dato Es un poco Más Es que en realidad Por ejemplo La idea Es tipo La misma O sea Yo te digo Lo que vos haces Es decirle A GitLab Que en realidad La idea Es básicamente La misma GitLab Es un poco Más Complicado Pero te paso Justo uno Que había hecho Ejemplo Que lo que hace Es decir Que cada vez Que hagas un Comment Despliega Una página Y te lo deja Si vos ya tenés Un HTML Como decía Por ejemplo Ramón Con el Hugo Ya ahí Ya entrás A GitLab No sé qué Y tu usuario Y ya te sale La página El documento Que sea De Hugo Eso Está bueno Porque son cosas Que O sea Git no las hace Por sí solas Pero son como El ambiente De Git O no sé Cómo decirlo El ecosistema Bien ¿Alguna pregunta Por Zoom? Nada más Probablemente Hace un tercer Taller de Git Estoy diciendo De ahí Pero vamos a dejar Pasar como un mes Porque Una cosa Que San Martín No sabes Estas cosas Que estamos haciendo Lo estamos haciendo Cada 15 días Cada dos lunes Hacemos un encuentro Estamos tratando De ir moviendo Diferentes cosas Ahora En 15 días Va a ser Un segundo encuentro En Python Entonces probablemente Capaz que dentro de un mes Vuelve a ser Una cosa sobre Git Un poco Que tengan Una otra cosa más Porque El tema es usarlo Para que no estudiamos Como que Estitarse Hacer al revés Poner Toda una cosa Que esté ya En un En un Poner un Y hacer el proceso Al revés Y hasta abajo De todo Y lograrlo O sea Al revés Como mostraron hoy Que fueron mostrando Todo Alejando Tomándose las consolas De una cosa Gráficas En una Plataforma De git Que en mi ocasión En mi caso Para hacer al revés Partir de una cosa Que ya esté Y darle patasas Hasta punto cero Y alguna otra cosa más Que me va a pasarme Que he pensado Que puede tener Que puede ser Utilidad Que lo vi Trabajar En eso De esa Y es que Que creo que está Medio Parte del ecosistema De cómo Convivir Código Claro El gip Pero claramente Creo que apunta A tener código Que vuelve a desarrollar Localmente Y darle al usuario La capacidad De correr Código Sin necesidad Ni siquiera De tener instalado Ninguna dependencia El R O el Python Básicamente Es como que Le creas Una posibilidad De tener una cosa Que corren Bajo una máquina Virtual Bueno Eso también tiene Una lógica De trabajo En el ecosistema Este Que creo que se llama Tipos Sí Ahora está Está bueno eso Que me lo habías comentado Y ahora me olvidé Sí Que bueno Lo que estaba comentando Ramón Es que lo que nos da Esa posibilidad De digamos Porque nosotros Siempre decimos Bueno tal Queremos que sea Nuestro código Reproducible Y demás Pero a veces Es que por ejemplo Quizás Para que voy a entrar Al GitLab Bueno Quizás estamos interesados En dejar Bueno toda nuestra Investigación O lo que sea En GitLab O en GitHub Lo que sea Y queremos decir Bueno que la gente Lo mire Decir bueno Si a esto le sirve O bueno Validar simplemente La investigación Lo que estamos publicando Acá en Creo que está acá Entonces nosotros En realidad Lo que hicimos Fue Está Gonzalo También Lo que hicimos Fue digamos Desarrollar Una aplicación De Shiny De que mostraba Los daños de vida Perdidos Entonces la idea Es que bueno Está disponible Ya como una página web Independiente Pero a su vez También lo que quisimos Hacer es como Que bueno Todo este desarrollo Que hicimos en R Que la gente Como yo me fui basando En códigos De otras personas Que también Lo pudieron tomar Como una idea Entonces acá Digamos Está el repositorio entero Si nosotros lo bajamos Digamos Va a ser reproducible El tema es que Dependemos de instalar R Y de todas las Todas las librerías Que uso para la Para la aplicación Entonces una alternativa Que encontramos O esta Lo que se llama Gitpod Lo que hacemos Es simplemente Abrirlo Pero capaz que De mostrar un poco La idea Pero capaz que Para apagar El tercer encuentro Bueno capaz que Muestra la idea Como la A lo que llegamos Y Entonces lo que Va a ser Cuando termine De abrir esto Nos va a mostrar Como un entorno Desarruzo Que no tenemos Que instalar Absolutamente nada Sino que estamos Trabajando en la nube Para que Esto se fue Y Eso es Una buena idea Porque por ejemplo Quizás Algunas cosas más pesadas Tengamos que Estar quizás No sé Horas Instalando Dependencias Y además Entonces acá Ya nos abrió Ya nos abrió Como una especie De desarrollo En torno a desarrollo Y acá tenemos Acá si vamos A Acá tenemos El script También utilizamos Una tecnología Que se llama Docker Que lo que nos permite Es Bueno Empaquetar R Y todas las librerías Que dependen Para hacer la aplicación Tenerlas acá instaladas Y Acá por ejemplo Está corriendo La Shiny Pero no en la página Donde la dejamos Sino Localmente En esta parte De la nube Capaz que es un poco Entregrado Esa también Idea que Usamos con Git A lo que podemos Llegar hacer Eso estaba pensando Puede estar bueno Diego Para eso que vos hiciste Para el tema De El curso de finanza Que vos En la Shiny Pero básicamente Para correrla Tenés que tener La Shiny En definitiva Es como una Es una aceleración Alternativa A generar Código Reproducible Y Detener a la gente De tener que Tener instalado La cantidad De cosas Que no las precisan Claro Simplemente Queremos hacer Un vistazo rápido De cómo está el código Y bueno Y acá tenés Todo O sea Claro Es diferente Por ejemplo De lo de Shiny Porque vos tenés La página sola Y está Si conoces Una Shiny Sabés que está Quintana red Pero no tenés Acá al costado Toda la Toda la aplicación Entonces Puedo decir Bueno No sé Cómo hicieron Para calcular Los apps Bueno Buscás Y tenés Todo acá Corriendo Como si fuese Local en tu máquina Va a ser Más transparente Ahí va Mira Eso nomás Y bueno Está buena también La idea Para Indagar un poco más Para mostrárselo a ustedes Sí En realidad Esto es un Visual Studio Exactamente Un Visual Studio Mira Muy bien Bueno Gracias Aplausos Acá hace mucho Bueno Cualquier Consulta Lo que sea Nos escriben Y bueno También está la presentación Ahí en el lugar Y bueno Ahí se van a ver Si no entienden O algo que está mal Lo avisan nomás Y lo vemos Yo voy a apagar La grabación Yo les pido Que me den La dirección Ah sí Es verdad Pues claro Usted no estaba En la cadena Pero se la paso Acá le paso La presentación Pero Yo te agregué Creo que te agregué Te pido tu correo Te agregué Los talleres Que son Ahora O sea que Estás puente Dentro de la lista De los talleres Que me voy llegando Porque el enlace Es el mismo Y en los lunes Siempre está ahora Ahí va Bien Y Diego también preguntaba Por el El enlace Del video anterior Que creo que Ramón Ya lo va Porque voy a grabar Ya dejarlo Pero no quiero grabar El video de ahora El video de la otra vez Y lo subo al canal Del De ayer Ahí te dejo igual Si querés El link Al enlace De la presentación Y está Bueno Si no tienen más preguntas Corto acá Y ya Si no me pasa No se escribe Gracias Mauro Bueno Dale Que pasen bien Hasta luego Gracias Lo chauco Muchas gracias 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 Gracias